Hoy día estuvimos en una nueva sesión de la Mesa de Turismo Público Privada Intercomunal que se levanta a través de la Delegación Presidencial Provincial. Mencionar que esta mesa se viene levantando de hace varios meses atrás, donde se tratan temáticas atingentes y, por supuesto, bajo el eje colaborativo y mancomunado de instituciones públicas, privadas, por supuesto, ambos municipios, tanto de Natales como Torres del Paine, autoridades pertinentes, gremios y colaboradores afín con el ámbito del turismo, pero por sobre todo buscando ejes colaborativos para el bienestar comunitario y el bienestar afín de la provincia. Hoy día tratamos temas tan importantes con la encargada provincial de CONAF, con el encargado de Vialidad en los temas de las rutas y la mantención de caminos, específicamente de Torres del Paine, donde como gobierno de Chile, mandatados por nuestro presidente, se estima una inversión de más de 60.000 millones de pesos para la provincia de Última Esperanza, conforme a ello también hicimos sensibilización respecto a la prevención de los incendios forestales, conforme a lo que significa el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y respecto a los cuidados pertinentes que hay que tener en periodo estival, pero también planteamos un eje de desarrollo bastante importante para nuestra provincia, que significa activar el turismo de invierno, donde los gremios hoy día se encuentran generando las distintas instancias conforme a ello y por supuesto las distintas autoridades con las preocupaciones atingentes, pero también las ocupaciones. Es por ello que hemos visibilizado también poder mantener, por ejemplo, el tema de las aerolíneas abiertas en épocas de invierno y conforme también a la repercusión que esto tendría en la provincia, tanto para el sector turismo, pero también muy importante para toda la comunidad que aquí ha decidido habitar y para la comunidad fin de la provincia de Última Esperanza. Y eso menciona un monto de inversiones. Estos ya son proyectos que ya se están ejecutando. Sí, algunos también se encuentran en licitación. Es importante que ello abarca distintos sectores de la provincia. Durante la semana pasada estuvimos también visitando los avances de la ruta, por ejemplo, I-150. Contempla también el sector Tres Pasos, que sabemos que también es una preocupación tanto comunitaria, pero también para el sector turismo, para los extranjeros y conforme a lo que significa también a los habitantes de Última Esperanza. Lo que hablábamos, por ejemplo, hace un rato, aquí tenemos características territoriales bastante distintas a otros sectores del país. El tema del viento, el tema de lo que significa igual estar por las rutas y caminos de Torres del Paine, que es bastante dificultoso y es por ello que desde la cartera del MOB específicamente, nuestra Ceremi, Dayano Yarsun, ha realizado igual todos los ejes pertinentes, el diagnóstico, levantamiento de información y por sobre todo la escucha activa. Conforme a ello, ella mantendrá una reunión el día de mañana con el sector turismo para darles a conocer igual, interiorizar lo que significa la inversión en mantención de rutas y caminos y qué es lo que se programa para más adelante y conforme a las solicitudes, pero también los aspectos técnicos y ejecutivos que ello significa. Bueno, lo más importante, digamos, y enfocándolo 100% al turismo y la reactivación económica acá en Última Esperanza está el potenciar y el turismo de invierno, donde hay un trabajo importante que para mí es lo fundamental para que esto se cumpla, el trabajo colaborativo con distintos entes públicos y privados. Tenemos los municipios de Torres del Paine, municipios de Puerto Natales, estuvo Vialidad, estuvo CONAF, la delegación, CERNATUR, la CERNATUR, representantes de distintos gremios de acá del turismo y todos por el mismo fin. Ya distintas posiciones políticas incluso, pero todos pensando en el bienestar de la comunidad, que yo creo que es lo más importante. Entonces, de las mejores noticias es que se viene una reactivación, vamos a tener frecuencias de vuelo durante el invierno con algunas frecuencias importantes que no solo va a permitir reactivar el turismo, sino que también entregar conectividad a las distintas familias de acá de la provincia. Se ha hecho un gran trabajo con respecto a la conexión que vamos a tener a nivel provincial con los vuelos que Sky ya tiene abierto en su página para poder llegar a la provincia en los meses bajos, desde abril a septiembre, donde toda la comunidad va a poder salir, donde vamos a poder también tener un turismo de invierno. Y lo principal, yo creo que para nuestros estudiantes también es una forma mucho más rápida de llegar a su lugar de origen. Así que yo creo que son avances que hemos podido trabajar, que hemos podido discutir y que es un beneficio para toda la comunidad de Última Esperanza, para ambas comunas, tanto Natales como Torres del Paine. Por otro lado, también nos hemos ocupado y hemos gestionado el mantenimiento, la mejora de los caminos de nuestra comuna, específicamente de Torres del Paine. Hemos estado en muchas reuniones junto a los concejales, junto a la Ceremia de Obras Públicas para dar también soluciones definitivas. Hoy día estamos llegando ya hasta la portería Sarmiento con algo definitivo y esperamos seguir avanzando los 14 kilómetros que quedan hacia Cerro Guido, los kilómetros que quedan hacia Laguna Marga. Y esperamos también tener reuniones con medio ambiente para dar algo más ágil con respecto a los caminos interiores dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Así que esta mesa yo siento que ha sido bastante productiva, ha sido bastante eficiente y vuelvo a reiterar el tema de los vuelos a la provincia que hemos estado en conversaciones desde el mes de julio del año pasado y ahí vemos algo ya concreto. Si ya nos metemos a la página de Sky, los vuelos ya están para obviamente poder adquirir los pasajes. Así que esto para la comunidad, para la provincia de Última Esperanza es una tremenda apuesta. Para nuestra alcaldesa Antonieto Ayarzo es súper importante poder trabajar en estas mesas que son trabajo colaborativo con las distintas organizaciones públicas pero también privadas que van a permitir mejorar el acceso y también la llegada de distintas personas a nivel nacional en nuestra provincia y también a la región que va a permitir mejorar también los ingresos regionales y también comunales que es lo que a nosotros nos aqueja en este sentido. Así que es súper importante poder trabajar con los distintos organismos gubernamentales de forma tal de poder dar mayor continuidad para el trabajo, sobre todo en el área turística durante todo el año porque hasta hace tiempo atrás era solamente estacionario. Pero lo que se requiere ahora es que el trabajo encomunado de cada una de estas organizaciones permita llegar justamente a ese tipo de fin de poder trabajar en conjunto con todos para que en definitiva los turistas puedan venir durante todo el año. Así que es parte de la estrategia que ha comentado hace algunos minutos atrás nuestra delegada provincial de manera tal que en poquito tiempo más y algunas semanas más se puedan dar mayores anuncios al respecto. Estamos como gremios muy conformes con los avances de estas mesas turísticas provinciales que se realizan cada mes con el afán de ir tratando distintos temas que tienen que ver con el desarrollo turístico de este territorio, de este destino, uno de los más importantes a nivel nacional. Uno de los primeros resultados favorables ha tenido que ver con las aperturas de frontera. Estamos esperando todavía que se normalicen los horarios de aquello, pero sin duda que un paso muy significativo es poder contar con un aeropuerto que va a estar operativo durante el invierno, el otoño-invierno en Puerto Natales. Es una tremenda señal que viene con mucha potencia para todo el mundo del turismo porque va a permitir probablemente mantener empleos, mantener arriendos y poder atraer también a todos los visitantes que quieren llegar a este destino y disfrutar de nuestros paisajes durante la baja temporada turística. Es una muy buena señal que estamos dando no tan solo para la actividad turística, sino que para otros sectores productivos y para la comunidad en general de Puerto Natales, ya que en lo social también es tremendamente favorable. Otro de los aspectos que hemos tratado en esta reunión tiene que ver con el estado de las rutas, de los caminos que nos acercan a los principales atractivos turísticos de este destino y también los caminos al interior del Paine. Estamos en el mundo público y el mundo privado, estamos ocupándonos de esto, de buscar una solución para poder ofrecer calidad de servicio, buenas experiencias, proyectar una buena imagen y por sobre todo minimizar los riesgos de vida que significan estos caminos en las condiciones que están ahora. Entendemos que hay procedimientos administrativos que cada organización, que cada organismo público debe desarrollar, pero estamos buscando una solución definitiva en conjunto, de manera mancomunada, para poder elevar la calidad de este destino turístico de una manera que permita seguir ofreciendo un destino turístico responsable y seguro. Una mesa sumamente productiva porque pudimos conversar y llegar a acuerdos en diferentes temas, también noticiosa porque tuvimos la información que nosotros estábamos trabajando con el municipio de Torre del Paine y también con la gobernación, de que el aeropuerto de Natale va a empezar a recibir vuelo también en el invierno. Eso es una noticia que es muy positiva para el sector turístico, pero no solamente para el sector turístico, sino que para la comunidad en general. Sabemos todo lo que nos cuesta salir en el invierno desde Natale, cuando tenemos, por ejemplo, una emergencia médica o familiar, así que el funcionamiento del aeropuerto acá en Natale igual va a traer para la comunidad mucho beneficio.